Y me lo digo Y me lo digas a solas El día que tú me quieras Y me lo digas a solas Las campanas de la iglesia Panarepi, cara gloria Panarepi, cara gloria Y me lo digas a solas 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 Y ahora he venido a por él Como tú y yo hemos reñido Me lo tienes que volver Me lo tienes que volver Un besote Díez la boca Y me lo digas a solas Y me lo digas a solas Siempre en las alturas blancas Tú tienes nieve perpetua En el fondo de tu alma En el fondo de tu alma Como, como, como Todo tiene el Pirineo Son dos brillantes luceros Los ojicos de tu cara Son dos brillantes luceros Que si me miran Me matan Si no me miran Me muero Si no me miran Me muero Los ojicos de tu cara Le riendo aprende a llorar Pensando llegué a querer Queriendo aprender Queriendo aprende a llorar Y llorando llegué a saber Que así se puede olvidar Y así se puede olvidar Pensando llegar Pensando llegué a querer Me llorando Voy a ir a la hora Y así se puede olvidar Que así se puede olvidar Es una goneza De la noche Día de los enormes Pero nunca estaré en calma, puede estar apalado el viento. Pero nunca estaré en calma, la pena del pensamiento en las tormentas del alma. En las tormentas del alma, puede estar apalado el viento. La de los ocho mortales. Nadie os dará cosa antigua, la de los ocho mortales. 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 En enero no hay claves. Porque los marchita el hielo. En tu cara los hay siempre. Porque es carica de cielo. Porque es carica de cielo. En enero no hay claves. 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 Gracias.